¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Esperad que bien como siempre! ¡Mirad! Vamos a quitarlo porque la música clásica se carga la monetización. Señores, aviario 2024 de Juan Francisco Burgos. ¡Súper orgulloso! ¡Mirad! Aquí tengo que ir. Esta la pegue una paridad de un masher, seguro. ¡Mirad! Os voy a explicar todo. Voy a enseñar todo el aviario. ¡Mirad! Todo por aquí. Esto es que estoy sin camiseta. Aunque sea invierno, es una calor que los flipáis. Bueno, mira por aquí están comiendo todo. Es tarde. Son las 7 de la tarde. Mira esto por aquí como está. Y os voy a decir lo que tiene nuevo de respecto a otro año. ¡Mirad! De verdad estoy más contento con los amarillos que con los rojos, ¿eh? Y mira que los rojos están muy buenos, ¿eh? Ahí tengo los mejores. Bueno, vamos a empezar. Cosas nuevas de la vida. Mira, ya he puesto los enchufes. Todo. Mi cafetera, mi fregadero, lavavajillas, neveras, lavavajillas, neveras. Aquí tengo lo que es hervita, la pasta seca y el negrillo de alta eliminación de Manitoba. Y mirad, esto es una de las grandes cosas que he visto de mi amigo Félix. Que... lo voy a flipar. Mirad. Ha terminado. Mirad. Es lavavajillas, ¿eh? Está empañado, perdón. Mirad cómo quedan las rejillas. Mirad. Uno por aquí y otro por ahí. Bueno, esto es porque lo tengo. También mirad. Mirad que es como queda. Bueno, otra cosa que tengo, que esto de aquí, que lo voy viendo. Es que desde aquí controlo la tienda del canario. Por ahí esto es, lo bueno, no. Ahí está, ahí lo controlo. Y lo voy viendo, lo voy viendo ahí. Mientras que estoy aquí con mi música clásica. Mirad. Las rejillas. Mira cómo quedan, ¿eh? Nuevas, ¿eh? Nuevas, ¿eh? Nuevas. Y ahora cuando termine, sigo, vale. Esta es la incorporación. Voy a hacerla aquí. Para que lo veáis. Lavavajillas. Increíble. Neveritas. Microondas. Huevos. Sistema de iluminación. Sistema de iluminación. Bueno, y una cosa muy importante. Mirad. Este de aquí con aquellos dos. Y este. Pero mirad este de aquí. Mirad este. Sistema de luces de emergencia. ¿Lo ves o no? Mirad, esto es de emergencia. Le tengo puesto un interruptor de luz de emergencia. ¿Por qué? Se va apagando. ¿A qué no funciona? Tengo que mirar por qué. Raro, ¿eh? Estaba funcionando. Bueno, ya lo miraré. Pero bueno. El sistema de luces de emergencia. Mirad. Estos son luces de emergencia. ¿Lo veis por ahí? Luce de emergencia. ¿Para qué? Por si hace rayos. Hace lo que sea. Que esté una luz tenue. Que los paros puedan ver. Y se ponga. Así tampoco funciona. Bueno. Ahora miraré. Una luz tenue. Que los paros puedan ver. Se pueden meter. Y que se pueden meter tranquilamente. Y que hagan medianoche. ¿Lo veo o no? Este por aquí. Vamos a colocar las luces. Mirad. Luce, por cierto. Está puesto con un reloj de escalera. Reloj de escalera. Con el reloj escalera que me enciende a las 7 de la mañana. Y me apaga a las 12 del mediodía. Porque después. Con las claraboyas. Y las luces aquí. Hace mucho calor. ¿Qué falta aquí? ¿Qué faltaría en el aviario 2024? Un ventilador ahí que va. Y otro ventilador ahí lo hace. Donde está. Dice. Una enfermería. Ahí va un ventilador que mueva el aire. Aquí y aquí. ¿Eh? Que lo voy a poner. Que este lo voy a poner. Porque yo sé lo que va a pasar. Que va a hacer mucha calor. Pues bueno señores. Mirad. Qué limpieza mirad. Es una de las grandes cosas que he puesto. Basura. Fregadero. Sistema. Mi cafetera. Que me tomo todos esos cafés. A lo largo del día. Aquí que tenemos. Los robo a la blanca. De este lado. ¿Qué tenemos aquí? Los marfiles. Robo a la blanca. Pero estos son los machos nevados. No. Los machos intensos. Y hembras nevados. ¿Vale? Pues que quiero hacer un experimento. De machos nevados. Aquí que va. Machos nevados. No. Aquí va. Machos intensos. Machos intensos o marfiles. Machos nevados. Nevados. Con las hembras intensas. Que están todas aquí. Ahora vamos a continuar por aquí. ¿Qué es lo que tengo aquí? Mirad. Lo amarillo lo canto. Tengo bueno. ¿Eh? Este es la pareja. Este es el Camp Thunder Mundo. De 93 puntos. Este es de ahí. Este es de ahí. Este es de ahí. Este es el Camp Thunder Mundo. El nevado. Este es con 93 puntos. Aunque lo veis muy feo. Este es esta tarantana. No. Bisabuelo de todos los paros que estáis viendo. No. Perdón. Abuelo de todos los paros. Este ha ganado todo. Con 93. Todos ellos ganaron. En rey. En todo. Y este año. Los nietos también. Pero con esa. Con aquella de allí. Con aquella abuela. Estos son los abuelos. De mi aviario. Para mí el mejor paro del aviario es ese. Bueno. En verdad era su padre. Que su padre. El padre de ese paro. El padre de ese. Ganó. En Alora. En el Internacional de Málaga. En el Regional. En el Nacional. Y en el Mundial. En el Reyo no lo hizo. Pero lo hizo todo. De un pueblo. Un Internacional. Bueno. Aquí tenemos. Los amarillos a la blanca. De macho. Intenso. Todos estos son machos intensos. Estos son marfiles. Machos intensos. Marfiles. Esta parte. Que son diez por aquí. Aquí que tenemos. Rojo a la blanca. Pero los machos. Son nevados. Que todos los nevados son machos. Vale. Y aquí que tenemos. Marfiles. Tenemos esta parte de marfiles. Y todo aquí tenemos. De paro. De machos. De machos nevados. Perdóname. Machos. Machos intensos. Machos nevados. Y allí tenemos los. Machos nevados. Y aquí que tenemos. Los rojo marfiles. Los rojo marfiles. Los rojo marfiles. Los rojo marfiles. Los mande. Lo mejor. De Juan Carlos Navarro. De alguno. De Italia. Aquí también. Tengo. Algún. Nevado. Como este. De aquí. Que vino. Los otros días. Que me los sustituyó. Muchas gracias. Un gran amigo. Lo tengo que decir. Y también. Algún. De aquí. De Félix. Que también. Estuvimos. Ha cambiado. Y aquí. Luego. Mira. Allí está. Número 60. Porque es que. No quiero. Acabar más. Y de 60. Para adelante. Todo este. Va a dar 150. 150. Hasta allí. Pero ese. Lo voy a poner. Allí. Voy a quitar. Esta fila. Lo voy a anular. Voy a ponerlo. En blanco. Esto voy a ponerlo. En blanco. Lo quito. Los números. Y a partir de 150. Va para allá. Para tenerlo. En. Todo lo rojo. Allí. Yo ya. Y calculando. Bueno. Aquello rojo. Que pasa. Del 96. Al. 110. Que va. Del 96. Al 110. Lo marcaré. En rojo. Todo. Ya lo veré. Una etiqueta. En rojo. Y en amarillo. Para no liarme. Y aquí. Eso va a estar en rojo. Pero aquí. Si le voy a pegar. Una pegatina. En rojo. Para yo no liarme. Todo lo demás. Sería. Amarillo. No. Estos. 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 del taladro con lo que he puesto yo en dos semanas todo esto bueno pues este sería mi aviario 2023 puede ser una foto para la portada en los aulas de concurso ahí arriba y bueno y ya si no pasa nada en esta semana el jueves empezamos a desmantelar todo esto todo fuera todo esto queda fuera empezamos en las voladeras que veréis como queda vale bueno el carrito este que me ayuda a lo más grande porque voy con mi carrito yo voy a hacer con mi carrito voy aquí como quiere comer y continúo y así con todo me gusta el carrito también muy útil y todo le metió el cemento eso que había un charco de agua y que olí un peste que lo flipa literalmente se ha ido el peste literal que se ha ido esto no lo he podido fregar y todo porque el cemento ahí que está hablando que mira a ver que está para que veáis que está hablando lo veo no está hablando está hablando ahora me quedará otro boquete y bueno vamos a hacerle aquí una mella para cuando vaya el agua para allá con la cuchara que vaya el agua para allá ahora después le daré fino que ya está con él la poquita por fin señores espero que os guste el vídeo dejarme en los comentarios que os parece y aquí os dejo con las luces emergencias las luces las leyes la calidad la vida de decirme que os parece de verdad vale muchísimas gracias gracias por estar ahí gracias por darme energía que ha sido un año de mierda y mil millones de gracias y hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego me estoy llamando la tienda hasta luego saludo hasta luego me estoy llamando la tienda hasta luego me estoy llamando la tienda